No es tan fácil como parece y garantizan una competición de alto nivel. Este sábado, Open de Dominó en Albacete, un torneo que reunirá 87 parejas de todo el país. Vendrá gente de Albacete, de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Más de la mitad son de Albacete, desde 2022 constituidos en una asociación de Dominó que suma ya 136 socios. Ahora buscan apoyos institucionales. Objetivo, conseguir una sede de juego. Las 130 parejas y muchas más, pero estamos diseminados en distintas zonas de la ciudad, cada uno en su barrio. Pero sí que sería bueno tener una zona equidistante a todo el mundo para jugar al Dominó todos los socios y socias. Ya han obtenido buenos resultados en otros campeonatos. Una experiencia piloto en la capital con un torneo local en el que reunieron a 44 parejas. Ahora, este Open es todo un reto para la organización. Será el torneo en la historia que mayor participación ha tenido en Albacete, porque aquí se han hecho otros extraoficiales cuando no estaba la asociación, pero este va a ser primordial. Atendiendo a sus normas, es un torneo que se va a dividir en siete partidas, que serán cuatro por la mañana y tres por la tarde, haciendo encaje en el reglamento que indica la federación. Open de Dominó este sábado desde las nueve de la mañana en el restaurante Álvarez, entre los premios a tener en cuenta una navaja de Albacete, y animan a aquellas mujeres que juegan al Dominó a que conozcan la asociación. De momento solo tienen una socia y también abiertos a los jóvenes. Nosotros podemos jugar al Dominó, aunque se vaya a la red, aunque haya cualquier donde sea.